Y por lo que Santa Ana es muy importante para mí es porque en este nuevo camino en la vida de tratar de hacer una diferencia, puedo ver que esta comunidad tiene mucha amor y mucha pasión y quiero que sea capaz de hacer una diferencia. Es una ventaja muy importante para los jóvenes de este barrio que puedan desarrollar y puedan surgir hacia adelante. Mi sueño es ser un gran diseñador de por vida y ahora que tengo este laboratorio se me hace un poco más fácil. Realizes this is a very very beautiful artistic community. Everywhere you look there's beautiful murals everywhere, kids are always laughing, they're playing. These kids have so much life, they have so much passion, they have so much creativity. If we all follow suit, if we all try to make a little bit of a difference in the children, the children is where the future is.